Esto pasó mientras grababa en la calle. La mujer. ¿Quién manda? ¿Cómo así? ¿Quién manda? Así lo hizo Dios. ¿Y que el hombre manda? En el hogar, en la relación, en todo. El hombre. ¿A usted la controla su hombre? No me controla, pero me manda. Pero me manda. Yo me debo someter a los designios de Dios. Y Dios creó primero al hombre que a la mujer. Y nosotras somos un cachito de ellos. Pero debemos acatar sus normas. Y debemos portarnos de acuerdo a lo que el hombre diga. No podemos ser unos c*** pendones por la vida. ¿Por qué no? Porque este mundo se va a acabar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ella dice que de las mujeres manda. No, 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 no. Cuando tú leas la palabra a Dios y tengas miedo, te vas a dar cuenta. No, yo no creo eso. Bueno, pues lo vas a creer. Te vas a acordar de mis palabras. Cuando tú tengas miedo, vas a decir, ¡Ostras, esta tía que está como un cencerro! ¡Allí, ven, ven, ven! Pero la mujer también es cabeza del hogar, claro que sí, ¿no? El hombre, donde esté el hombre que se quite lo bailado. Vale, bueno. Terminamos, no fuimos. Muchas gracias. Es... Es... ¡Gracias!